¿Qué es mi gente? ¿Cómo anda? Otro video como siempre Agradecidos con Dios, aquí echándole ganas Con mi gente, pues Los que trabajan conmigo Y pues hoy, ¿qué les voy a enseñar? Les voy a estar enseñando que Le acabo de poner Nuevos rines a la tronca Algo chingón, algo Muy Muy diferente a los que tenía, porque los que tenía antes Estaban chingones Eran de marca, era algo más Más representable para la tronca Pero pues tenemos que hacer unos cambios La verdad, no sé por qué Me gustan, me gustan mucho los rines Y pues, juntar a ver los rines De los que les estoy hablando Unos rines chingones, a mí me gustan El mismo size, son 24 Pero, antes de eso voy a A detallar unos vehículos, ahorita nos vemos Mi gente, como siempre, agradecido Y agradecido por las vistas Por la gente que se está suscribiendo al canal Y por siempre dale like Y dale share Se agradece mucho mi gente Y nos vemos Hoy nos tocó esta perrona Nada más y nada menos Es una 6.7 F-250 F-100 250 6.7 Powerstroke Diesel Limitada Ford De esta troca le hicieron Estamos hablando de rines Suspensión Todo le dejaron Aquí esa cajita Pero Ahorita les voy a enseñar Ahorita les voy a enseñar Cómo va a quedar la troca Allí en perro Pantalla grande Algo hermoso Algo chingón Algo bonito Pero ahorita seguimos Con más de gente Vamos a detallar todo esto Detallar aquí estos plásticos Todo que se mire bien Miren que hermoso Esa es la troca Limitada Limitada Ya les fallo todo Aquí el carnal Vamos a empezar Aquí A limpiar los rines A limpiar Todas las Que sería Toda la suspensión Todo esto Vamos Vamos a ver Cómo va a salir Cómo va a salir Es un quemón Es un quemón Ya empezamos A echarle todo La espuma Que sería El foam El jabón Ahí mi gente Como pueden ver Ya empezar a batallar Este vato Se va a empezar A detallar aquí Ya le empecé A limpiar Todas las polveras Estas siguen Los rines El muffler Todo lo de abajo Estas van a ver Cómo va a quedar Mi gente Se los agradezco Mucho Quédense a mirar El video Porque aquí están A ver los rines Nuevos Que acabo de comprar La verdad Quedo el producto final Algo chingón La verdad Quedo bien Bien perra La verdad Como pueden ver Y en la Este troceta Yo Mamadona La neta Que si Es el amigo Una buena Amigo Que conocemos Se especializan En pisos De granito Lo que sea No granito Para pulidas De los pisos Si les quiere Seripaxi Lo que sea Otra cosa Ahorita van a ver En los rines Que tiene El nombre De su compañía Les voy a enseñar Ahorita más Del interior Un interior Chingón Lo mejor Que hay ahorita En 2022 Para favor Ahorita van a ver Vámonos Ahorita van a ver Aquí abremos La puerta Miren nomás Que interior Tan hermoso Tan precioso Algo Chingón Nada más Y nada menos Detallado Por nosotros Esta es la edición Limited Limitada Ya por mi gente Miren nomás Este interior Asientos De doble color Que sería El azul Un azul Oscuro Y un grisecito Algo bonito Limitada Estamos hablando Dice El número 19 Para que nomás Miren Ay Que interior Tan hermoso Como siempre Al millón Gente Como anda La mera verdad Les quiero decir Que es otro día Ese día Que estaba Haciendo el video Me ocupé mucho Tuve que hacer Otras cositas Tan hermosas Y tenía que trabajar Todo ese día Y fue un día largo Pero ahora Les quiero enseñar Ese día ya pasó Pero estamos en otro día Les quiero enseñar Los rines nuevos Que agarramos Como les puedo decir Pues como pueden ver Acá atrasito La troquita Acaba de agarrar Nuevos rines Algo perrón Algo chingón No es nada Tan chico Que diéramos Pero para mi Estoy feliz Con estos tipos de rines Son los Showblazers SS Replica 24 O sea Para toda mi gente Que quiera saber Cuáles estos rines son Esta es la troquita Que yo tengo Disculpen Está bien sucio Ahorita Hay mucho árbol Y los árboles Tiran mucho Polen O el líquido Que les cae arriba Es un líquido Que les cae acá arriba Se escucha bien feo Vamos No se se escuchen Se escucha feo Pero la verdad Como les digo Son los rines nuevos Para mi se mira Perrona la troca Es mi gusto Es algo perron Pero Tengo otra sorpresa Es algo que no lo he dicho Pero Creo que Voy a hacer algo Muy impresionante Para que Miren para la otra semana Es algo muy Es algo muy perron Para Pues para mi Porque viene de mi corazón Cuando viene de mi corazón Es de corazón Como pueden ver Ahí quedó la troquita Chequenla Vámonos ¿Saben que? ¿Saben lo que vamos a hacer ahora? Vamos a lavarla Mi gente Como pueden ver Estamos lavando la perrona De troca personal Es una troquita Como pueden ver De mi cerderado 1500 Nada Nada Que diga nuestra perrona Pero Gracias a Dios Yo lo agradezco Como pueden ver Aquí estamos terminando De detallar Ahora van a ver Los nuevos rines Ya miraron los nuevos rines Mi gente Pueden ver De aquí al lado Estos son los nuevos rines Pero Te van a enseñar Y a como te lavas ¡Vámonos! ¡Vámonos!